Eh, a serte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Xenjungla. Vamos a ver qué tal, chicos. Me encanta Xenjungla. Ping. La skin mola, eh. Ahí con el estandarte. Torre Shulon. Oba, oba, oba. Ah, para ya, ¿no? Chaval, que te reviento, eh. Solo que aún no lo sabes. Hay un puto comien. Esas mías, esas mías. Cuidad que el doble jungle aquí. ¿En serio? Rengar y Erlichin, hostias. Guard, guard, guard. Me apetece ahí. Vale, pues nada, llego. Es tú. Voy, voy. Que raro, tengo un punta. Ah, por cierto, chicos, más tres y runas en la descripción, ya sabéis. Si la he vuelto a recordar, esto lo puede ser. Tú eres de cagos de verdad. Ya, ¿qué te iba a decir? Vale, me he vuelto a cortar. Voy a ir directo al blo, tío. Porque lo más son los que vengan a robármelo. Segurísimo. Aceros, lobos y... Un altismo no está, a lo mejor. Se han ido hace cagado, algo. No jodas, tío. Bueno, entonces, me ha agotado, vaya. Aquí, teto. Vale, pues está, eh. Ahí. Voy a guardar el maipal, por si acaso. Este doble jungla... No me fío, llego. Míralo. Voy si quieres. No, yo creo que más o menos. Dios. No, 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 a mí no iba a robar. Se lo voy a guardar. Os voy a ir, eh. Voy para allá, eh. Os voy a ir, un momentito. Es que es un yazo, voy a sufrir igual. ¡Hala! Voy a flash. Vale, estoy yendo, eh. Atento, eh. Atentísimo. Buah, tío, te has come el tornado, loco. Fuck. Nah, te has come el tornado, tío. Nah, me piro, me piro. Bueno, chicos. Que jodido a mí, ¿eh? A ver, si se te mete, puedo hacer un flash, eh. No tiene inhibitor ni flash. ¿Qué es cosa, Timo? Por Dios, que me dé el perch este. Uf, ya métete ahora. Me voy. Chao. Si no estiltees, ya no estiltea el chavalín. Nah, Diego, por un momento, Diego, a lo mejor se te mete en torre. Como te voy a prender. Bien, vale aquí. Sí. Raga la armida, eh, chicos. Venga, Lyshin. Comen. Lyshin aquí también, eh. Ya podéis cago. No puedo. Hai. Que salga los minutos. Doble. Y bu. Flash. Talentizar. Vámonos. Por favor, matar a alguien, joder. Esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, eh. Esto me pertenece, loco. Doble. Uh, qué mierda. No me dio para la esta. Para W. Qué fail, qué fail. Joder, la suerte. No me dio para la W. No me dio para la W. No me dio para la W. Fuck. Parampam, parampam. Joder, y eso que me salió y eso. Coraje del Coloso, claro, tenía este B, imagino. Estoy aquí campeando, puto cerdo de mierda. Este tío está puseando aquí como un loco. Ok, ok. Ahora te subo. Además, aún no tiene ulti solo eso, bueno. Ya te puedo subir directamente, bro. Va, voy a subir, aunque soy nivel 4. Ya, que es nivel 6, pero es que es eso. Subo ya, voy a. Voy, eh. Tú, atento. Pero si se habrá ido ya. ¿A dónde está aquí? No, es. Vamos, vamos, vamos. Dale, papi, dale. Quédatelo, quédatelo. Ve, tío. ¿Lol? Me he cegado. Ya, ya, por eso mismo, por eso mismo. Te voy a dejar, pero... Quédatelo, minion. Vale, bueno. Está bien. Not fucking bad. Panam, panam, panam. Panam, panam. Uh. Ahí hay el... Uh. Hostia, cuidado. Lysin, 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 Lysin. Puto. Este doble jungla me está tomando las pelotas. No puedo farmear contra el Yasuo, 17 far. Por ganar. Help me. Pues Azir le hace counter el Yasuo. Supuestamente. Sí, pero... Si se le hagan contra mi, queda agua. Ya. Al principio Azir es un poco... Ahora ya hay setas, entonces. Estas tú que te van a enquear tu madre. Porque yo no. Pues sí con la ulti. Sin medio. Cuidado, cuidado. Yo estoy yendo, eh. Es que no tengo ulti, tío. Ya cuando tengo ulti va a ser gracioso. Panam, 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 panam. Palmo ahí. Pan, 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 panam, panam, panam. Buena, 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 chicos. Tiene un guarda aquí. Chicos, 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 chicos. Chicos, chicos, chicos. Hombre, es el doble jungla. Es que es normal que me estén haciendo. Sí, claro, bestia. Voy. No, está bien. Hostia, que está de Morgana. Buena. Buena, chicos. Yo no he roto el guarda cuando juego con... Ah, sí. Cuando juego con él. Tengo ulti, eh. Tengo ulti, tengo ulti. ¿Vale, chicos? ¿Cuántas necesites? Vale. Voy para allá. Cuidado, blanco, cuidado, blanco. No, justo le iba a tirar la ulti, coño. Coda, puta. Fuck. Ya. Ya, voy. Voy a mit, eh. No, me he ido. Sí, sí. Es que es muy cerdo. Ya, es Yasuo. No hay más. Otra vez. Sí, imagínate esto. Esto me he ligado por medio de lo que hay. Uy. Cuidado, va a tirar el torna... A tomar por culo. ¿Dol? El red. Ja, 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 ja. Redoping. Coño, ¿qué? Hostias. Hosti, no. Tengo ulti. Nah, nah, le puedes. Tengo Ipa. Para metirlo bajo todo. Tío. No, no, no. Eso es de joder. Nah, nah, nah. Qué mierda, tío. No, si lo mío me lo da a mí. A tomar. Ya estoy en Lasmos a B. Joder, mira. Y si es no... No hay fe. Ah, no. Estaba por culo. Ahora soy yo el que hace contra el fungal. Cojones. El Teemo se ha ido, eh. Ok. Mira, el Teemo. Teemo, 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 Teemo. Teemo, Teemo, Teemo. Tengo ulti. Nah, yo creo que... Puff. Uuuuuh. Buena Morgana. Buena. Hostia. Buena. Good job, good job. Good job. Guau, tengo 2300. Estas fue que no me vi ya. Pero ya mismo. Fuck, me han robado los putos. Fuck, por culo. Me han reventado. Hostia, DSS. Sorry. Good mom. Nada, tío. No, te reporto ya, está. No te lo ha dicho. Mira, si te reportes, se me ha quedado la... Muchas gracias a Gazan por el follow. Oh, que un buen amor. Pam, 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 pam. Uh, le baja el enfriamiento. Eso me gusta. Sí. Va a maximizar más la... Mmm... Fíjate, me voy a pillar la puta de nivel 5. ¿Qué coño? Para desplazarme mucho más rápido. No tengo ulti. Ya puedes correr, amigo mío. Uh. LOL. Tiene un pin ahí, lo ve, tío. Tiene un pin. Le ha puesto escuché ante el pin ahí. Qué buena. Joder, me ha quedado en la mierda más profunda, amigo. Me va, LOL. LOL. Joder, me ha quedado en la mierda más profunda. Joder. ¿Tiene ulti? Sí, muerde. No le tiene mana para ulti. Me motive. Nada de cita vas a kill, tío. Este nea. Es que ha sido top. No, por favor. ojo tan 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 el pp y ya está yo voy a llegar a su línea muy rico pico ya eso hacer amigos e la zona de contra de eso tengo el ganado de un poco no puedo en puto con el ingreso lo que faltó y poetas que pasa loco un abrazo niño saluda adrián joder macho yo no quiero que este yosho aqui report eeeh warren dragon no te ala y este uff estoy yendo aguantad 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 en puto comien se me va a meter lisin a por tipo no ala joder no me trajerá esta joder no me trajerá esta coño que hijo de la gran puta tio que hijo de puta tio no me lo esperaba que se diera la puta vuelta tio voy a tirar por el yo voy a ir a mi hasta la guardia del doble cumula tio dios comienzo a la bola hemos ido y jugamos otra mejor no bueno no vamos ganando pero vamos ganando ulti up ulti up ulti up eh vale ulti chava de menos josh cuidao en bot que os va timo voy para allá si es que es un puto camper el josh de mierda este tío aprende a jugar coño de escandal estoy yendo eh voy 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 estoy lleno eh yo tambien ala a mi mira esta aqui eh como se ha curado con las fotos lol que asco como corre el cabron es que yo flipo tío que asco ah si distinta la bola guardi no te caigo el juego no te caigo el juego tu daño es normal el daño cuando me va a ayudar que buena soy no te caigo el tío pero mi amor gana Qué asco, es que... ¡Pórete, coño! ¡Cojones! ¡Ugh! ¡Dios! ¡Taba hasta las pelotas! ¡Lisin en bot! ¡Cuidado, Varos! Me estoy bajando, ¿vale? Bajo rápido. ¡Aguanta! ¡El último también está! ¡Muere! ¡Doing! ¡Ugh! ¡Muere! Que bueno soy Y es un flash Creía que me iba a salir Ya está Ya están mis cojones Ay Dios mío Y ya voy a su baja Y el DC O se están haciendo esto No sé Hay que romper Tomé mi Hostia tío pudo mi fe que he buscado la torre sin querer me cago en todo tío Voy monja Estoy yendo eh Por favor Vete monja No Joder Iba a tirar el este pero fue blanca eso Estoy yendo a mierda Estoy yendo a mierda Y se va la torre Y se va la torre yo no me lo creo LOL Y se va la torre Que asco tío Ya están los juegos en serio tío Se lo haces Y ahora te voy a subir Coño ya coño Toma por culo Voy voy Coño ya coño No lo comete el monja Al final la silla sabes que te la va a pagar algo, ¿no? Mira a mí que sí. Joder. Clas y todo. Yo me voy ya porque después de esta partida me está jodiendo el tonelón mal. Está empezando a joder. Coño. Se me fue el clip. Chicos, Drake. Acaban de poner un ward ahí. Un saludo, es... Te lo están haciendo. Soy Ignacio. Tarde. Muchas gracias por el follow. Tengo un tío. Tengo un tío. Están vacilando. Tiene el timo al 6. Guarro. Yo solo lo tengo al 4. Ehh. Ehh.. Vale. Pesco de Ayasun Ay, esa hoy llegó el monja Me ha movido todo Me ha metido Me ha matado con el Con el Ignite Aleguero Vaya combo Madre mía Esta está la juana ya Pero tío, si es que me voy a shotear Ya, yo a básicos Si, si, o sea, como acabas de meter mi intercinto a básicos Que es la puta vida que tengo, tío Que asca de asos, tío Él la puta de jugar a ciegas, tío Quizás deje de jugar a ciegas Es que se mete más rápida y tal, pero No, me renta Y me lo quita, me voy a ganar otra vez Esto va a mordar, me voy a cuantos Está yendo todas las kills, eh Me estoy yendo, eh Se ha llevado todas Lo voy a pegar, eh Lo voy a pegar, eh Más Pues ya, aguantamos aquí Está Rengo, ahí What, lo que mete a torre, así es que coño Tío, es que aquí todo lo como tienen, tío Fuck Tío, que mataban a sus La gana es que se acaba de hacer el EFW Uno pa' uno Turo, 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 turo Turo, turo, turo Turo, turo, turo Turo, turo, turo Si es que no roban de easy, es que tienen dos smite No Pueden robar de easy No, vamonos, vamonos No, lo roban Pues ya este si queréis Dos Uff, me lo amas Gracias Nada, nada Está el timo, eh Está el timo Si, si, si Ahí está Jajaja 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 Ahí estaba, ¿no? Jajaja Ahí estaba, ¿no? Y aquí está, aquí sí Puta mano gana, coño Viene azul Viene azul Viene azul Viene azul No, le meto a la vez, vamos Coño Joder Venga ya Uff Queda de más ya osida Buah, pinta Pinta del detasado este de mierda, tío Ellas son el más Lo dije Dala que sí anda Dala que sí Dala que sí Dala que sí Dala que sí A mí me está andando un sueño ya Sí, a mí Bueno, más que sueño es que me dolen las lumbares Si es que paso No, a mí no me duele nada, me sabe No, a mí no me duele nada, me sabe Tira Tira Vale, estoy andando Fu Vamos a, fuera, a fuera Tengo que quitarle el balón, como sea Uy Qué coño Y estaba aquí Timo What the fuck ¿No hacía Timo? He usado la E a él y estaba ahí Ah, pringao Ah, jajaja Vamos, vamos, los estallazo Huid, huid Que tiene blanco rojo Ya has quedado What? Pero que me acaba de meter desde el tornado 1100 ¿Qué? Imposible Va a llegar a meter menos que es imposible, tío Por favor, Rito Boni que me acaba de meter desde el tornado 1100 Eso es imposible, estoy seguro Voy a meter más 1100 dentro Tengo ulti Zed Te la baiteo, ¿vale? Te la baiteo No, no, no Ahora sí Sí, sí, te la baiteo, te la baiteo Perfecto Bueno Hola A tomar por culo Le ralentizo ahora, tranquilo Tengo una E en breves, eh Pésalo Vamos Tengo una E Mira la vida que tengo aún Qué putada No, soy solísima, que nada Venga, tío, ¿en serio mal estás? Coño, ya No, no, no Te subes, Yasuo Baquéate, baquéate Te has tenido una baquera de mañana Da igual, que salga aquí igual No, vale, se ha golpeado por el tiempo Yasuo está en bot Ya, ya, veo, ya Vaya Huye, huye en el tránsito instituto yo dije en ti es el campeón metabasis de lo que hubo así y para la escudida existo por dios no sé, me está vacilando el gilipollas dale dale, que estoy llegando ya está, no se ha caído dale, a Rengar, a Rengar vale coño, hostia, nada buah, ya sube, ya puedo correr tengo en breves, eh morgana pobrecilla por acerca de ese monje es un capullo pobrecilla, y luego por acerca de ese lo ha dicho al gol de esa que chaval muere trolet que has dicho, que has dicho que luego lo piensa mejor a ver, yasuo es un va, 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 lo, yasuo eh si, se va a comer un repolo es decir, es buah, tío es imposible que ganemos dije no creo algo bueno, pero es con algo decir, ¿no? tengo la ultima la ultima voy puto sida coño alguien ahí, eh alguien a sete aquí una, eh, y un guardame, ahí está voy para ahí hostia, tres hago, voy si, me bugueo si, me bugueo si, me bugueo fringados bingados bingados esto es muy fácil, eh Si no, no puede. Ha tenido la ulti, pero joder, esperí que podría. Ya está, ya está. Vale, pongo aquí el Z. Deja el Z. Puse a Booty y todo. Voy para allá. Vale. Aquí Rengo. Tengo ulti, eh. Cuño, ¿no? Acerdo, ¿no? Yo quería bailar con ti. Tío, ¿en serio, Gago? Yo flipo, voy. Voy a mí. Voy, monja. Yo paso. No, pero puse a Booty, puse a Booty. Hostia, Nasus, máquina. Ay, qué miedo. Todo el Isid nos colean todo el rato y viene para hacer el KS, ¿sabes? El hijo de puta. Qué cabrón, de verdad. Lo haré. Lo haré. Lo haré para el C's. Lo haré. Desaparecido. Está yendo. Eh, eh, había una Z ahí y no la vamos jodiendo. METE TENER ESTE, INMONERABLE Coño Yasuo Es verdad RUN VIATS RUN TIAA No, te lo quito Uh, te ha molado esto, eh Te ha molado esta, eh Te ha molado esta, te ha molado esta, eh Que era un medio de ciguito Vamonos Coño que vi siguen Te va a meter No, no LOL, que siguen Lo bueno que hace Está trolleando El... Don Ays Destillen, Destillen, Destillen Acir Está muerto Ha sentido tiene ese campeón Tan 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 Ha matado Madre mía monja que caerla en dos máquinas Sale sin por aquí, eh Ah, mira What? What? Monja, cuidado Monja, que te muere Bueno Voy a policía A todo caso Voy a parmear Voy a policía, eh Vamos Por aquí cabrón Ahí va Acaba de tirar Uff, bueno Tomar por culo Comenmela, comenmela Comenmela, comenmela Voy a poner el de derfes Tengo ulti Ya, tío Tengo aquí Ya, di yo con mis vainas Reporte Ya, tío Me he cruzado el rojo de cualidad Puesto Que no ropa en el ZZ de bote Tengo un balón Tengo un balón Vamos Ya, tío Y si lo haces solo Venga, que me ganas Tengo ulti Que no le Que no le quita vida Buena, buena, buena Ahí está Esa es mine Go, 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 go Go, go, go Que alguien diga Gracias Inmulnerable Quédate Quédate dentro Hombre, hay que matar Decirle gracias al Yasuo Hostia, chavales Vale, buena Vamos Apushan 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 Yo voy a top Yo voy a top Decirle gracias al Yasuo Hostia, chavales Venga, un poco de respeto Nos ha dejado De una siola y toca Antes habían dicho Yasuo O algo así Que han dicho Eso Si, gracias por la Por la victoria O algo así No se lo han dicho No me recuerdo Vale, pues ahora Yo estoy en top Yo estoy en top Tengo ulti, eh Tengo ulti, chicos Tengo ulti Se me da Se me da De puta madre Si haces Que haces con acero Mira por todo Joder, te ha quedado tú No es verdad Tengo ulti, ¿vale? No es Darlo No lo matas Ay Pobrilla Ha quedado atrás Ahí está la ulti Uff No, incluso así Que asco, tío Vale, estoy en top Vale Te va a leasing Vale, te puse Madre mía Que ulti Monja No, me matan Ven el leasing También Eso es otra cosa Vamos a dejar esa Eh Oh, si te voy a darse Ya no me iba a base O corre este Lul Movimiento open Estoy yendo a mide Voy a mide Vamos Estoy yendo a mide Voy a mide Oye Hola, hola, hola Pasa, tío No he tirado a la Q, tío No he tirado a la Q Para adelantar Joder Vale, deja el ZZ Soy más malo con este campeón No sé ni cómo lo tengo al 15, tío Cómo lo tengo al 15, tío Vale Tengo la E, eh Cuidado, Rengo Cuidado, eh Cuidado, eh Troco Quiero, si que es la puta energía de los juegos, tío Monja, feca Ah, que tenía la redención Monja, a tu penta Monja, a tu penta Monja, que feca la pente, tío ¿Qué te ha dicho, coño? Chicos Atentos, chicos Alvar al soldado, cago Chicos El soldado, cago Esperen, esperen Vámonos Toma el por culo Tengo ulti, ¿vale? Pero no os metéis aún, que no tengo vida Esperad Mierda Te la tiro, te la tiro Con la escuda, más que nada Buena, buena, buena A tomar por culo Bueno, lo sé Chao Tanto yo lo he ya subo, macho Qué asco Mira, tío Este es algo de los jazz, hostia Oye, qué triste que tenga más asistencia que el support, eh Y el da morgana, flipa conmigo Eh, mira tú, mira tú Vale, ese ZZ que puse, chaval Ya Eh Tío, qué partida más larga, por favor Esto sin termina Ya ves, pero O sea, ciento Sí, muchas 120 kills Mete, meteos en el este Tengo ZZ otra vez, eh Mío Ahora toma el por culo Pringa No Tengo el tío Buena Me tiene inhibidor de igual Es worth Loll Ahí es la Q Buena, monja Ganáis, acá, acabáis, eh Si me metáis el dios, ganáis He puesto el ZZ Oye, voy a pulsando Cuidado, pero quitaos A ver, cuando un jazz se va así Apartaos todos Os vais a comer el tornadito Todos Estoy yendo, eh Tengo flash, eh Flash ir En una de estas, eh Tengo Oye, yo aguanto, tío Yo aguanto, tío Acabará, acabar de apreciar No, no, no No puedes aguantar, tío Sí, que te voy a llevarlo Coño, ahora cuando parezca Dentro de 20 segundos No te lo digo Oye, no te lo digo Uy, que no yo lo voy a irse, tío Se va a que, se va a que Corte de la Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Lo voy a hacer Ah, pero me he echado Lo cabrónes Hola, lo que me he hecho Hola, lo que me he hecho Toma otra Easy Easy, tío Ole A tomar Por culo, coño Ahora 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 le voy a escribir Un Easy Que a gusto Hijo de puta Dios